El momento de guatemística y justamente ya está Luis Fernando Mencos con nosotros y vamos a hablar, ponga mucha atención de este tema. ¿Qué estamos haciendo mal para que las cosas no nos salgan bien? No atrae la buena suerte. Luis Fernando, de nuevo bienvenido. Sí, muchas gracias. Es un interesante tema porque a veces nosotros somos culpables o cómplices de nuestras propias desgracias. Si usted en casa se le ha roto su matrimonio de la noche a la mañana, ha tenido algún negocio que con mucho ánimo usted ha iniciado y luego termina vendiendo cero al día. Eso seguramente es porque se está llevando a cabo alguna mala influencia que le hayan deseado o porque simplemente las cosas no están saliendo como usted lo quería. Quizá el color que usted utilizó en su habitación o en su negocio no es el que le está favoreciendo. Quizá usted se levanta con el ánimo muy bajo porque recordemos de que si nosotros nos levantamos con el ánimo bajo vamos a estar mal durante todo el día. Si confundimos los problemas, por ejemplo, que alguien tuvo problemas con alguien y llega literalmente a rematar con los demás, entonces también eso llega a afectar la situación económica de muchas personas. Pero como les digo, nosotros tenemos que tener en mente de que si alguien pudo, ¿por qué nosotros no? Eso es lo importante, esa es la clave importante de la prosperidad que todo mundo debemos tener en la mente y saber de que el sol sale para todos sin importar la religión que tengamos, sin importar las creencias que tengamos, el sol sale para todos. Y creo que si usted vende semillas de aguacate, más de alguna persona hay en Guatemala que le tiene que comprar la semilla de aguacate. Entonces, no es excusa para decir de que lo que yo vendo no es de temporada porque todo mundo andamos buscando siempre algo y por eso de que los negocios siempre deben de ser prósperos. Toda acción, una reacción sin duda alguna. Entonces, y dependiendo también cómo nos comportamos, por lo que estoy entendiendo que nos está diciendo, es también la manera. Lo que sembramos, cosechamos. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, y vamos a tener entonces, ahí hay personas que se están comunicando contigo. Ya tenemos por primero. El primer WhatsApp. Me alegra que ya esté de regreso, muchísimas gracias, se mira mucho mejor, me alegro que nos hizo falta en el programa del canal. Muchísimas gracias por ese WhatsApp tan lindo, sigo agradeciendo todo el apoyo de todos. Mucha gente se comunicó preocupada por esos días que... Sí, lamentablemente. Ahora todo bien, ¿verdad? Ahora todo bien. Tengo un poquito, me estoy chequeando nada más el ojo por ahí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, no el ojo de que me hicieron ojeados, sino que... Sí, pero ya que estás hablando de qué estamos haciendo mal, ¿qué estamos haciendo mal? Primero yo y luego tú. ¿Qué está pasando? Ojalá que no se corra esto. No. No queremos más hospital ni me... Pablo, yo así. Yo realmente, pues, lo mío fue algo que, pues, ahí sí que la imprudencia de una persona, que no se sabe hacerse así hasta todavía, pero afortunadamente es una persona muy linda que se está haciendo cargo de todo. No hemos tenido hasta el momento ningún tipo de altercado. Pero, por ejemplo, en lo que te pasó a ti, ¿podría ser algo que puede pasarle a cualquiera o estar en un lugar incorrecto o no incorrecta? ¿O crees que es algo que al final te va a dejar un aprendizaje? Fíjate que yo siento que todas esas cosas nos dejan un aprendizaje. Entonces, cuando te toca, aunque te quite, de todos modos te va a tocar. Eso sí, siempre va a ser así. Pero retomando nuestro tema, tenemos que también siempre estar sabidos de que la prosperidad está siempre al lado de nosotros. Recordemos que existe algo que se llama fe y convicción. Que si no tenemos la fe ni tampoco la convicción, entonces no vamos a llegar a ningún lado. A mí me escribió, por ejemplo, una persona por WhatsApp que me pregunta de que ella tuvo un negocio bastante próspero, que invirtió parte de la herencia de una tía, 50 mil quetzales, en poner un negocio que era único en el mercado donde ella estaba. Y dice que le iba de la mejor manera, luego pusió una competencia y a pesar de eso la venta bajó por completo. ¿Qué es lo que lo recomiendo para ella? Proteger su negocio utilizando mucha vegetación verde. Pueden ustedes poner una sábila, pueden ustedes poner hoja de menta, hojas de hierbabuena, por ejemplo. Son elementos bastante fuertes como para contrarrestar cualquier tipo de energía negativa. Pero suele pasar que en todo momento hay momentos muy buenos en nuestra vida y hay momentos malos. Pero yo no sé, te pregunto, ¿es correcto que en esos momentos malos o que de repente nos pasa algo, rápido estamos predispuestos a decir, ay, de plano mala suerte, de plano algo? Exacto. ¿Cómo lo podemos manejar? Primero, acuérdense que lo malo llama lo malo y lo bueno llama lo bueno. Es como cuando ustedes, por ejemplo, tienen dinero. No se les descompone nada, no se les antoja nada, no les hace ninguna invitación. Váyanse quedando sin dinero y empieza ahí que se les fue el gas, que se les quemó el microondas, que todo lo que pasa, que ahí empiezan las enfermedades, etcétera y más, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos empieza a pasar algo malo, debemos de romper ese hielo inmediatamente y con fe y convicción no permitir que las cosas malas entren en nuestras vidas. No debemos de permitirlo, porque si no vamos a ir atando y atando o algo. Por ejemplo, si ustedes ahí en casa no me dejarán mentir, cuando muere alguien en la colonia se van como cinco o seis personas de la misma colonia. Entonces, a eso se le llama una racha. Pueden ser malas rachas o buenas rachas. Y nosotros lo que queremos siempre es el positivismo. Luis Fernando, tenemos preguntas, ya que están llegando al 5691-7782. Está disponible, pero vamos a leer una que envían nuestros televidentes. Dice, buenos días, que alegre tenerlo de nuevo por medio de la televisión en nuestros hogares. Ya nos hacía mucha falta. Y qué bueno que ya esté muy bien, bendiciones. Bueno, este es un mensaje de saludo. Muchísimas gracias. Pero ya hay preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Veamos entonces. Recuerde, 5691-7782. Quería preguntarte, por ejemplo, lo que hablabas de las malas y buenas rachas. Si por ahí sentimos que caímos en una mala racha, ¿qué podemos hacer para contrarrestarlo? Para contrarrestarlo, desprendiéndonos por completo de todo eso. Podemos cambiar ropa de cama. Podemos hacer una limpieza general dentro de nuestra casa. Podemos incluso poner a remojar pétalos de flores blancas en agua. O ponerlos a coser y con esa agua trapear nuestro ambiente. Darnos un buen baño por la noche y vestirnos de blanco para dormir, por ejemplo. Podemos prender muchas velas de color blanco o celeste dentro de nuestras casas. Invocando la protección de San Miguel Arcángel. Es muy importante. Aunque ustedes no conozcan de los ángeles y los arcángeles, es bueno que ustedes mencionen siempre a San Miguel Arcángel. Porque él es el destructor de todo lo malo que pueda haber. Entonces, si estamos cayendo en una mala racha, por favor, no la solape y no la consientren. El peor error que tenemos nosotros es de decir, bueno, quizá fue por algo, mañana será otro día. Pero no. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Bueno, pues increíble. Definitivamente todo lo que podemos aprender. Y pues ahí sigue como tú nos decías, ¿verdad? Tampoco pensar que todo es una mala racha. Pero de hecho, hablando de mala racha, ¿cómo se hace para quitar una mala racha? Es lo que te envían a través del WhatsApp. Ok. Para quitar la mala racha, como bien lo decíamos, es importante que usted le dé mucha luz a su vida, a su habitación. Hablo mucho de la habitación porque en nuestro cuarto se concentra nuestras mayores energías. Entonces, es un ambiente donde debe estar libre de polvo, de desórdenes y todo lo que no nos sirva, acomodémoslo porque un cuarto así también significa destrucción de nosotros mismos. Entonces, para evitar la mala racha es importante que ustedes limpien bien su habitación. Y la casa, pueden quemar inciensos, pueden incluso poner mucho romero, quemar romero seco. Eso va a sacar por completo la mala racha de nuestros hogares y no darle cabida a lo bueno. Y pensaba yo también diferenciar en que tener un mal día no es el único de una mala racha. No. Un mal día a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Como que no hay que estarlo repitiendo, que me levante con el písqueo, que me levante con el písqueo. La mente, el poder de la mente también es muy importante. No, y aparte de eso, lo que tú acabas de decir es muy cierto, porque esos problemas en la calle que nos pasaron los llevamos a nuestra casa y vamos a contaminar nuestro ambiente. Aprendamos a poner barreras. Lo que es del trabajo es del trabajo, lo que es de la casa es de la casa y lo que es de nosotros es de nosotros. Tenemos otra pregunta para ti rápidamente que están escribiendo en el WhatsApp. Dice, ¿por qué no puedo quitarme la ropa negra? Dicen que es malo. Porfa, contéstenme. Dicen que es mala racha. Bueno, el luto por lo regular es un respeto hacia alguien muy querido que falleció. Sin embargo, las personas que acostumbran a vestirse de negro mantienen mucho la mala energía o también están atrayendo mucho la depresión. Podrían ustedes conjugar la ropa de diferentes maneras. Si les gusta mucho el color negro, utilicen tonos combinados para que esto no les afecte mucho. Hay muchas personas que les gusta de hecho vestirse de negro y esto lo que hace es de que siempre estén como muy deprimidos o solitarios sentimentalmente. Es también las casas en oscuras. Eviten tener las casas en oscuras. Sé que el recibo de luz después va a cobrar, pero hay que tratar la manera de mantenerse siempre con luz y darle siempre luz a sus vidas. Y la ropa negra, por favor, traten de evitarlo un poco. Si es por algún luto, está perdonado, está bien. Pero como recomendación astral es recomendable de que ustedes lo combinen con otros colores. Bueno, a mí me gusta la ropa negra, Luis Hernández, no sé qué hacer. Pero bueno, queremos agradecer, por cierto, a todas las personas que están escribiendo al 50191 70 y 782. El tiempo se nos ha agotado para responder cada una de esas interrogantes, pero recuerde que Luis Fernando Menko siempre está respondiendo sus mensajes a través de las redes sociales. Y el viernes hay más investigación para presentar. Vamos a irnos al cementerio general, vamos a conocer lo importante del cementerio general. Es una nota que estamos preparando con muchas cosas buenas para todos ustedes, que les vamos a presentar el viernes. Ok.